El feminismo incomoda, lo hace ahora, lo hacía antes y lo seguirá haciendo. En México, la primer mujer incómoda considerada pionera del feminismo es Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en 1648, cuando la educación era exclusiva para los hombres, Sor Juana entró al convento de las Carmelitas Descalzas y se hizo monja. Ahí estuvo muy poco tiempo. Después, ingresó a un convento de la Orden de San Jerónimo, donde pasó el resto de sus días. En 1860, Sor Juana conoce a la Condesa de Paredes, durante la recepción del virrey Marqués de la Laguna. Sin embargo, los escritos de Sor Juana molestaron a la iglesia, específicamente al padre Núñez, quien era su confesor, y poco tiempo después, regaña a Juana Inés por sus escritos mundanos y le prohíbe ver a la Condesa. Sor Juana retó a la autoridad de Núñez y le dijo que no tenía derecho a hacerle este tipo de prohibiciones. Juana Inés de la Cruz murió a los 46 años en 1695. Pasaron tres siglos y llegó la revolución. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Enfermeras, cocineras, tortilleras, espías, traficantes, mujeres que levantaban cuerpos en el campo de batalla y prostitutas. Todas fueron parte de la revolución. Durante esta etapa, la feminista más importante fue Hermila Galindo. Secretario particular de Venustiano Carranza, Galindo fue la primera candidata a diputada federal, la primera diplomática mexicana sin título formal, y publicó la primera revista feminista de México llamada Mujer Moderna. En medio de un contexto dominado por hombres, Galindo propone tres emancipaciones de la mujer. La sociedad que tenía prejuicios hacia ella, que le asignaba solamente papel de cuidadora, de esposa, de madre, había que emanciparse del marido, pero había una tercera emancipación, la del clero. Con su revista Mujer Moderna, se inicia el debate sobre el sufragio y los derechos políticos de las mujeres. Pero no quería el voto universal, sino quería un voto progresivo. De todos modos, los constituyentes lo que hicieron fue reírse. A pesar de los obstáculos y trabas propias de la época, Galindo teje una red internacional de feministas con al menos 59 lideresas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia. Mi madre está vilando, me dio contestación, me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Esta revolucionaria pone sobre la mesa el deseo sexual de la mujer. Durante el primer congreso feminista de Yucatán, respaldado por el entonces gobernador progresista Salvador Alvarado, Hermila Galindo genera polémica con una fuerte declaración. Ella dice algo que incomoda a la audiencia, porque ella dice que la mujer tiene instinto sexual. Entonces, como la mujer tiene instinto sexual, ella propone establecer en las escuelas la educación sexual. La escandalosa propuesta le valió su reputación. Hermila fue tachada de inmoral. Esta mujer sale de la escena pública con la muerte de Venustiano Carranza y la llegada de Álvaro Obregón al poder. Y cuando Hermila pide el sufragio para la mujer, menciona el papel de los militares. Y dice por su nombre que don Álvaro Obregón, magnífico militar, diestro en la batalla, pero que la guerra de las ideas debe estar por encima de la guerra de las armas. Sin embargo, sigue siendo crítica del gobierno y expresa sus ideas de forma escrita. El 17 de octubre de 1953, por fin, su lucha tiene éxito. Se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Y el presidente, Luis Cortines, reconoce el trabajo de Hermila y la nombra congresista honoraria. Esta etapa revolucionaria del feminismo es considerada como la primera ola del movimiento, que pugnó principalmente por recibir educación y derecho al voto. La primera ola en México abarca desde 1915 con el Congreso Feminista de Yucatán y concluye hacia finales de la década de los 30, hacia 1938 y 1939. Este fue el cerillo que encendió la mecha. Y es que la revolución de las mujeres estaría por explotar. Milka Ramírez, Heraldo Televisión. Milka Ramírez, Heraldo Televisión.